Bueno, lo importante de la visita del Papa no son sus palabras, sino las repercusiones económicas que ha tenido su visita y que no han cumplido las expectativas de negocio previstas. O sea que al Papa, pues en fin, yo le recomiendo que no se le ocurra volver por Barcelona ni por Cataluña en general. Porque allí pueden perdonar muchas cosas, pero perder pasta, eso no, eso no. Y aunque en este momento miles de tiendas no saben qué hacer con los 400 de Dales con la cara de Ratzinger, hay dos personas a las que la visita de sus antidades ha cambiado la vida. Sí, son bastante ruidosas corriendo. Son dos monjas, fans de Benedicto XVI, Mare José y Sor María del Carmen. Muy buenas tardes. Hola, hola, qué par de dos. Hola. Muy bien, claro, usted al ser la alta se baja la silla, es normal. Bueno, vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos con este par de dos. Hola, gracias. Pues aquí seguimos en qué está pasando con la hermana monja de la chica del anuncio del pelo. Bueno, vamos con la entrevista, sí. Querían enseñarnos algo. Ah, sí, traían algo ensayado, ¿verdad? Vamos, hermana, como lo habíamos ensayado. Vale. ¡Sorpresa! ¿De verdad lo han ensayado? Ay, nos lo hemos pasado tan chupi. Leréndi con la visita del Papa. ¡Benedicto! ¡Chum, chum, chum! ¡Benedicto! Vale, hermana, dale. Ay, perdona, que te he pisado. Hermana. Bueno, da igual, venga. Dale. ¡Es el Papa, cómo mola, se merece una hora! ¡Subean, subean, subean, subean! ¡Subean, subean, subean! ¡Subean! Bueno. Veo que son auténticas grupis del Papa. ¡Boyo! Nos hemos tatuado todas sus encíclicas. ¿Dónde? Sí, tres días sin dormir para conseguir entradas en primera fila. Tengo unas ojeras que no se arreglan ni con agua bendita. Todo sea por el Papa, que es divino de la muerte. Yo también soy drogadicto. Sí, mi droga es benedicto. ¡Es el Papa! ¡Benedicto! ¡Benedicto! Por el amor de Dios. Bueno, por cierto, menudo viaje, ¿eh? Menudo viaje con todas esas cosas. Es por hablar de algo con esta. El Papa ha ido a sitios, a tantos sitios en dos días, que se debe haber pulido los puntos de la travel vaticana, ¿no? ¿Eso lo sabe usted? Así ha acabado de cansado el pobre. Sí, sí, es cierto. Pobre. Pobrecilla. Pobre. Es cierto, ¿eh? Pobre, pobre Susan. ¿Quién es Susan? Susan. ¿Susan? Susan Pidar. Veo que este pequeño hereje no está en la onda. No. ¡Vamos, hermanos! ¡Venga! ¡Benedicto, 16! ¡Vamos, guapo! ¡Hasta de base! Yo me estoy animando porque tiene mérito rimar 16 con base. Es pegadizo, es pegadizo, ¿eh, hermana? Pues faltan los pompones a los tres. Pues a ver qué les parece lo que ha dicho el Papa sobre la labor de la mujer. La iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización. Para que encuentre la plena realización en el hogar y en el trabajo. Se ve que en lo de en el trabajo se le han soplado después. Ahí. ¿Qué hay? Hay que quedar bien, Papa. ¿Qué hay que quedar bien? Es muy mal pensado. El Papa apoya la igualdad. Y si no me cree, mire, después de decir eso, predicó con el ejemplo como Cristo. Mire. ¿Eh? Y se puso a hacer paella para todos los fieles. ¿Lo ve? Ahí está contando a los puñados. Y uno de regalo. Muy rica, muy rica, sí. Pues a mí me da que el Papa es un machista, como muchos tíos. Y cuando habla del trabajo de la mujer fuera de casa, se refiere a esto. Él lo mancha todo, ¿verdad? Con los aceites. A él no le importa. Él se pone a tirar aceite, pone la mesa perdida ahí sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? Y después, ¿quién va a limpiarlo? Las pobres monjas, que van detrás con el paño y el KH7, porque el aceite sabe fatal, además. Y se deben estar acordando del Papa y toda su familia cristiana. Por favor, para nosotras es un orgullo limpiar lo que mancha el Papa. ¡Venedicto, chulazo, te limpio, hasta el chuchazo! Están improvisando. ¡Venedicto, con orgullo, chulo, hijo, tú! ¡No, Luis, perdón! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Por Dios, eh! No, perdón. ¡Uh, qué sacrilegio! Es que hace poco estuve en un concierto de los Jonas Brothers y todo se pega. Pero la dejan salir, claro. Bueno, pues muchas gracias. Y hermana, creo que usted se tiene que ir, ¿no? Va a ser rápido usted. Sí, gracias. Yo no. Creo que la llama el señor. Usted puede quedarse. Adiós. Pero no cante. En fin, despedimos por hoy. ¿Qué está pasando? Vamos con la hermana Patricia. Se ha sido súper veloz. Súper veloz. Muy veloz. En realidad ha sido la más veloz. Ya está. Ah, oiga, no, no. Pues la hermana no está. No me ponga cuernos, hermana. Ay, perdón. Bueno, la hermana... Ay, me sale un pelo por aquí. La hermana está ya casi, está ya casi. Cante algo. ¡Benedicto XVI! ¡Te queremos! ¡Vamos a comer! No! No, no, no. ¡ bojama! ¡Benedicto XVI!